Entonces al Lugo, el Valencia se consagrará campeón de la segunda división y vamos a ver entonces con qué nos podemos encontrar en el Lugo Mestalla va a ser local el Valencia tiene un partido trascendental de esos que marcan a los jugadores de esos que marcan la historia de una plantilla Rubo, el capitán del equipo, va a mover el balón en la mitad de la cancha y se van a empezar a jugar los primeros 45 minutos el Valencia quiere ser de primera y rápidamente ya va a buscar el primer tanto del partido Rubo, la toca hacia el medio, quedó el rebote y despejó la pelota Dodo de Jota la pone en la mitad de la cancha nuevamente el balón para Rob Lotus Manu que hace un radio de la pérdida con Barbate Reche, el vendaval que quiere ahogarle la fiesta claro, quiere ser el payaso Marahonda que tenga el cumpleaños de la Valencia sale de abajo de la pelota con Pedro Macías que la pérdida con él se la lleva de taco Aran, 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 engancha muy bien Aran Aran, anda ahí el balón para Muni, Muni, Muni atrás para Manu, la deja para Rubo pero bueno, pudo intentar muy bien la sacan del fondo no, no, que la abre por la banda Bericha la pelota que fue para Kumal va en lateral de este equipo la dejan para Manu, la dejan por la mitad de la cancha Akumal para Manu nuevamente el pasa el medio para Nono se viene el ex jugador de X Gaming que la deja atrás la pelota otra vez por la banda izquierda para Mabuni avanza el buen medio con pinta izquierda Mabuni va por ese costado va a abrir el centro Mabuni engancha muy bien la tocó para Rubo pedía falta, no la conseguía el lateral será desde la banda izquierda 6 minutos de juego el Valencia lo tiene contra las cuerdas a Vendaval en el comienzo del partido recupera a Rubo por la banda izquierda Akumal que la espeja y la pone en órbita buscando a Reche primero va Barbate la juega ahora para el delantero corría a toda velocidad le gana bien la posición al defensa Galega para Mabuni por la mitad de la cancha va la pelota hacia el medio el balón recupera bien Reche Campillo se viene por la banda derecha Barbate al medio para Reche prepara la punta bien Daninho para recuperar atrás para Fran Chulaco la deja por la derecha y sale de abajo el Valencia tocando la pelota la perdieron con Nono que presionaba muy bien la pasó en rodeo la deja por la banda izquierda que bien estaba Adete para interceptar la pelota la juega filtrada el balón quedó para Giri un balón por la mitad de la cancha la tocan hacia el medio Celso que rebota su compañero no lo hacía bien Nono sale de abajo la atleta con Mabuni Mabuni que la toca filtrada nuevamente la intercepción le gire le abren por la banda derecha el pase para que corra Barbate atrás nuevamente para Kumal Kumal la deja para Manu domina el MSL de este equipo Manu nuevamente con la pelota domina la pelota la deja hacia atrás para Giri Giri que la toca filtrada rebote de Barbate para Reche borde de Vilario Reche cortó bien Daninho sale de abajo Valencia pelo Tazo buscando la mitad de la cancha se ha salvado ahora el equipo Che el balón para Manu levanta la cabeza la dejó para Reche prepara que apunta Reche a las manos de Fran Chulaco respira el Valencia entretenidísimo partido entre el líder y el segundo clasificado han tenido una y una ya estos primeros 14 minutos de partido de momento sigue el resultado gafas en el marcador y cuidado que ve la de Valencia lo intenta por esa banda derecha jugando al centro la pelota para Aran que retrasa para Manu y le da un poquito de calma ahora estos minutos de partido que buena la pelota filtrada de Rubo cuidado que se puede venir a la Mabuni por esta banda izquierda hace la pisadita intenta aguantar se equivoca pierde la pelota se recupera ya Vendabol y que intenta salir por esa banda derecha era el propio Mabuni el que intentaba parar ese internado por esa banda derecha que bueno la maniobra de Manu como se ha ido dos jugadores simplemente con una pisadita que bueno ahora el 1-2 ahora para la llegada de la Kumal se puede venir por esta banda derecha jugando Barbate la puede poner pico del área en esa parte derecha del ataque del conjunto de Vendabol decide retrasa la pelota para luego el segundo para que se pueda ir el remate Viendete ahora despejando esa pelota cuidado con Barbate el golpeo de Zurda va a verse aquí de esquina si no lo impide ahí el bueno de Fran Chulaco que no lo consigue saque de esquina balón disparado que va a tener en el conjunto de Vendabol que quiere tumbar al líder que quiere soñar con subir de manera directa a esta primera división vamos a ver lo que decide Manu la va a poner para no, no, no que la retrasa jugando para Reche Reche que la pone aparece Fran Chulaco derribado en falta eso sí porque entraba con un auténtico tanque el delantero de Vendabol y situación nuevamente que Fran Chulaco rechaza para el ataque de Vendabol Fran Chulaco que también es de esos que se abonan al partido es de esos de rollo Mikel que les gusta mucho aparecer que hacen auténticas obras de arte bajo palos y que evitan gran cantidad de goles Carlitos que lo intentaba por esta banda derecha bien tapado por Celso que envía a saque de banda o sea con el saque de Carlitos balón a las manos ahí del extremo del conjunto del Valencia pelota para Rubo a la espalda de Lea en la defensa cuidado con Rubo Rubo, Rubo, Rubo pasa atrás el golpeo el balón que queda rechazo Mabuni Dani Capi Dani Capi que la saque cuando prácticamente podíamos cantar el gol el balón que queda suelto bien Pedro Macías ahora otra vez en situación defensiva pum para arriba el balón al aire saque de banda cuidado con el Valencia que empieza a despegar en 26 minutos por ahora 0 a 0 el partido entre Valencia y Vendaval también empatan en 0 del otro lado del partido Lugo contra Español por ahora no hay campeonato por ahora no hay consagración para el Valencia lateral desde la banda izquierda ya la juegan por la misma banda buscando a Reche Reche que no pudo ganar la galera el rebote quedó para Nan el MCO abre por la banda derecha para Carlitos 1997 al medio para Nan otra vez para Carlitos la mente filtrada rebotaba en su contrincante y el lateral será de la derecha para Mouni es decir lateral para el Valencia la juegan para la misma banda Carlitos la rebotaba mal saldrá de abajo el Vendaval por ahora 28 minutos de partido 0 a 0 el marcador también 0 a 0 en la cancha del Lugo contra el Español por ahora seguimos sin consagraciones lateral desde la banda izquierda y claramente todo va a depender o gran parte de lo que pase en este partido Vendaval que ataca recupera Varane por la mitad de la cancha de nadie hacia atrás el balón para Roblo Tuzete la juega por la banda izquierda la perdió guarda en el fondo sale la contra con Manu va por la banda derecha intercepta bien Dariño el balón quedó por el costado izquierdo para Mabuni Mabuni que no la va a sacar de abajo con un gochazo sino que la va a tocar atrás Franchuraca aunque la pone hacia el medio Arane la baja de cabeza el rebote quedó para la derecha la pone en la mitad de la cancha corría por ese balón y no pudió llegar Mouni obviamente no, no la toca hacia el centro del campo la rebota Manu para Reche corta Manu muy bien Galera que intercepta Arane que complementa y ahora Mabuni vuelve a cortar más Rubo Rubo la pelota por la mitad de la cancha la abren por la banda brilla para Mouni que no podía dar un buen pase Girke la toca atrás corre Rubo para recuperarla Pedro Maciela toca el arquero pelo brazo de Barzowski buscando la mitad de la cancha de cabeza saltó Barbate llegado primero por ese balón Roblotus balón por el centro del campo Galera para Rubo da la vuelta la toca hacia el medio para Arane Arane hacia atrás otra vez para Galera el pase va para Rubo Descarla jugó para Mabuni por la banda izquierda hacia atrás otra vez para Galera nuevamente se juntan los que saben Mabuni al medio para Rubo ese pase no fue bueno Girke recuperaba y otra vez Barbate va por la derecha ataca al Vendaval ataca a mucha gente por ese costado va con Mal le pasa por ese mismo lado a Kumal va a Kumal hacia atrás el pase para Nono Nono para Reche pero barra y apunta Reche está atapó Franchulaco Franchulaco mandó la pelota al córner buena situación ahora para Vendaval que tuvo la posibilidad de ponerse 1 a 0 pero siempre responde Franchulaco llegará al córner desde la banda derecha le va a pegar Manu cortita la pelota para Nono Nono la deja hacia atrás el centro viene de Reche segundo paró otra vez Franchulaco con los puños cuando parecía que no llegaba 40 casi 41 de partido o barbate centro de barbate Reche de cabeza la bajaron de las manos de Franchulaco que sale para el Valencia ahí está el arquero del Valencia que lo intenta ya con ese envío largo bien ahora Celso en situación defensiva para evitar lo que podía ser una contra que era prácticamente un 3 contra el portero balón para la banda derecha donde se encuentra escumar bueno el amago del extremo del conjunto de Vendavol pero cuidado que viene Maguni toma ese robo y esa incursión por esa banda izquierda vamos a ver si lo puede intentar se intenta parar ahí entre los 3 parecía rodeado parecía iniesta contra Italia bueno el robo de Vendavol la pelota que va a manejar Manu costado de derecho buena hora el globito que hace para que le llegue el balón a escumar pero muy atento Aran llega a la intercepción y recupera para el Valencia cambia de juego donde se encuentra Carlitos bien Celso nuevamente en la intercepción el balón que le va a quedar a Manu Muni Muni jugando con Carlitos bien metiendo el cuerpo Gil recuperando para Vendavol intentándolo por este costado donde va a perder la pelota en detrimento de Manu Manu se viene con el Valencia jugando Carlitos a la derecha se la puede poner arriba que bueno el balón atrás para Aran ahora que la mete dentro de la arma Muni Varsoski Varsoski apareció con total seguridad para salvar el primero para el Valencia final de los primeros 45 minutos partido bonito partido movido partido de los que gusta ver pero 0-0 en el marcador Juanma nos falta un golito falta un gol en este partido 0-0 las cosas entre Valencia y Vendaval también empatan 0-0 el Lugo y el Español de Barcelona por ahora seguimos como habíamos comenzado la noche con diferencia de 7 puntos entre Valencia y Vendaval y Español que no puede superar la línea del segundo clasificado vamos a ver si nos podemos encontrar con algo diferente en este segundo tiempo que por ahora en Twitch en VFOS con bajo PS tenemos resultado en gafas pero siempre que venimos nosotros sea de partido de primera segunda tercera cuarta quinta sexta división séptima octava o la que sea siempre hay goles y hay espectáculo por eso es que les prometemos algo más para esta segunda mitad vamos a ver Vendaval en la mitad de la cancha veremos que pasa con los segundos 45 minutos si hay campeón o no si tendremos que estirar la definición Manu que la pone en órbita buscando a Reche Campillo ganaba bien Daninho balón por el centro del campo la baja a Gir el balón para Reche ve por la punta Reche le va a pegar al arco Reche pasó contra falta tiro libre falta de Arán que vela en el cartón amarelo la falta contra el delantero estrella de este equipo y va a llegar el tiro libre es una buena situación para rematar el arco pero no me van a hacer caso porque ya hay dos hombres posicionados para tocar la pelota va a llegar el tiro libre Manu que tiene una bagar una de pegarle va a darle mano a la pelota 47 minutos de partido Vendaval puede ponerse el tiro del líder Manu cortita para Barbate la saca del fondo Dadiño el balón por la mitad de la cancha ahora llegado Manu normalmente para recuperar no había nadie del Valencia estaban todos defendiendo la igualdad 2-2-DJ Pedro Macías ahora balón por el centro del campo ataca Vendaval se defiende con la pelota balón por la mitad de la cancha para Nono Nono para Manu Manu queda para la banda derecha para Dani que la mete filtrada Barbate que recupera bien Manu que la tocaba pero el balón quedó para Dadiño otra vez el costado izquierdo va con Mabuni Mabuni va por la banda zurda en cara hacia el medio que la pierde con Manu que bien retrocedió la dejó para Kumal otra vez para Manu pasa campo rival la deja por la banda derecha y va Kumal por ese lado nuevamente para Manu que la pierde con Dani a toda velocidad se viene la contra Rubo por un lado Mabuni por el otro perfil atrás con Galera Galera una juega filtrada corría Carlitos también Mabuni se pita dentro de la área busca Penano se lo dan la saca del fondo Celso para el medio nunca Celso la sacan del fondo el balón quedó por la mitad de la cancha va Mabuni la dejó hacia el medio Mabuni para Rubo prepara y apunta va el capitán Rubo para Mabuni se lo perdió Mabuni pero Río dentro del salio estaba el primero que es el fondo que buen pase metió el capitán por favor estábamos comentando que a Rubo le gusta mucho meter goles pero también le gusta muchísimo asistir y ahí estaba el pase para Mabuni que no encontró el buen remate la pelota salió por encima del larguero otra vez que muere Valencia jugando Manu en el centro de la cancha para Carlitos Carlitos adentro bien ahora tocando el Valencia de primeras jugando a Aron la pelota que le va a quedar a Mabuni cuidado con el capi se viene Rubo que derechazo del capitán del número 7 del Valencia que no encontró portería pese a que Varsuski se había tirado con todo ese palo y le había adivinado las intenciones balón que va a poner el propio portero al aire balón a la banda derecha donde se encontraba ya la cabeza de Daino que paraba un poco el ataque de Vendabol y posteriormente ahora controlándose la pelota jugando para Fran Chulaco el otro gran arquero que tiene este partido iniciando jugada ya al Valencia otra vez jugando el primer toque que bien le gusta tocar al Valencia y que bien lo hace el conjunto che pelota para Roblotus que retrasa para Fran Chulaco balón que tiene que jugar arriba donde la controla perfectamente Maguni que bueno el pase a lo de Rubo se viene Muni se viene Valencia cuidado que es un 4 para 4 la pelota de Maguni aparece Boca que la que pierde es Rubo gol 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 Rubo 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 apareció el 7 apareció el capi que error defensivo que aprovecha el capitán 1-0 para Valencia y no te perdona no te perdona nunca Valencia es así te ataca te ataca te ataca y cuando menos te lo esperas estás perdiendo 1-0 Balón por la mitad de la cancha Valencia con este resultado porque el español empata con el lugo se está consagrando campeón de la segunda división Balón por el centro del campo Varane Aran con la pelota la deja por el medio Aran que firulitea la tocó para Muni quiere el segundo vamos vamos casi casi penal casi 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 penal yo creo que si se tiraba se hacía la danza de la lluvia estábamos en presencia del penal al menos para seguir con el sueño del Valencia Varane por la mitad de la cancha Barbate para Reche otra vez Galera la pierde Galera la vuelve a recuperar la deja en el medio con Manu Manu la mete filtrada siga siga porque va Reche quiere el empate Vendamal Reche pelota nuevamente del campeonato y otro corner que va a tener el Vendamal que está haciendo un gran partido va Manu cortita para Nono centro a Verona no atrás el balón viene la pelota la pierden con Muni y agarante Catalina se viene Rubo por la mitad de la cancha por la derecha va Muni se mete el campo rival Muni por la derecha por el medio va Rubo por el costado izquierdo vamos a Muni no lo vieron Rubo con la pelota la termina recuperando muy bien nuevamente intercepta Gir el balón para Nono quiere empatarlo Vendamal quiere seguir soñando quiere ser de primera Carlitos con la pelota atrás de Manu para Dete y va con el balón Dete al medio para Galera Galera por la derecha y esto es lo que mejor sabe hacer el Valencia tocar el balón va a defenderse con la pelota y va Carlitos el uno de la medio para Nono la dejan para Muni Muni para Rubo corner tiro de esquina el 71 minutos de partido será para el Valencia que tendrá otra situación por ahora del otro lado de la cancha en el campo del Lugo sigue el 0-0 contra el Español Valencia se mete en primera corner desde la banda derecha veremos que va a intentar con esta situación va a llegar la pelota al área Manu que la mete el segundo palo de cabeza Roblautus está Muri no llega nadie la sacaron desde el fondo habrá salida entonces otra vez para el Valencia es el fútbol ahí está otro nuevo saque de banda el Valencia que lo quiere sentenciar que se quiere meter en primera y lo quiere hacer hoy porque el empate ahora mismo entre Lugo y Español lo sitúa como campeón de esta segunda división y eso yo creo que lo saben y están gestionando muy bien estas segundas partes balón para Rubo que la intenta dejar de cara roba Manu para Vendavor que necesita salir que necesita un buen resultado la ha intentado peinar el Reche pero otra vez en defensa el Valencia muy echado para adelante el Valencia dominando en campo rival no quiere ni idea siempre evidentemente es de actitud muy ofensiva vamos a ir con el balón que queda rechazado recupera la situación el Valencia que está a 15 minutos si el Español no lo impide de ser campeón en este momento el balón para Rubo cuidado se viene otra vez el ataque Che la pelota para Aran 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 que lo intenta Aran que se sitúa para donde está del área Muni gol 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 de Muni gol de Muni gol de Valencia golazo otra vez del líder 2 a 0 partido que liquida y cuidado que puede ser campeón esta noche de segunda división y sigue ganando el Valencia Rubo Muni lo de siempre tiqui tiqui taca taca y a cobrar Vendaval que quiere el descuento lo gana el Valencia y lo gana bien va ahora por el tercero sigue el 0 a 0 en campo del Lugo contra el Español el Valencia por ahora se vende en primera desde la derecha va Carlitos la pelota para Gir Gir que la perdía Nono que recuperaba la toca hacia el medio corta bien Roblotus y no hace por el tercero agarra el delance y va por la derecha Carlitos al medio para Manu ha terminado perdiendo Cernón no puede venirse la contra la mente por la mitad de la cancha el balón va a quedar darán los pagos de Fran Chulaco por ahora siguen empatando el Lugo y el Español 6-0 y estamos ojo a ojo mirando a ver que pasa en este partido pero también en el otro campo la pelota por la mitad de la cancha la tocan hacia el medio que bien que juega el Valencia cuando quiere Galera que la abre por el costado izquierdo va Mamuni primero llegado de cabeza Dani el rebote para Akumal ojo que puede venirse ahora venda Balcón Barbate va la banda derecha pase filtrado llega bien Aran que juega de MSO pero que defiende como los dioses Akumal que recuperaba la dejan hacia el medio Nono que mete pase filtrado obviamente cortarán y sale de abajo Nono que traba Nono que gana muy bien por la banda derecha otra vez vuelve a ganar Nono intercepta el balón que se va por un costado últimos 4 minutos de partido la amarilla por la jugada anterior sigue atacando Vendaval del otro lado Lugo y Español siguen empatando 0-0 y tienen 5 minutos menos que en este partido están por el 80 la saca del fondo Galera últimos 3 minutos de partido sale de fondo de Iño toca el Valencia en todos lados de la cancha la abren por la banda derecha va da Carlitos al medio para Aran Aran para Rubo domina el capitán la abren por la banda derecha se lo merece Carlitos va por la derecha Mouni otra vez el balón domina Manu pasa Manu muy bien finuletea engancha Manu va contra 2 la deja atrás para Carlitos Carlitos para Aran otra vez para Carlitos Aran con la pelota Aran que va Aran que la tiene Aran que la lleva Aran que la duerme engancha Aran se le escapó el balón se le escapó la pelota salida para Vendavares ya estamos en el 90 se va a terminar el partido en cualquier momento el Español y el Lugo siguen empatando 0 a 0 Carlitos que va con la pelota pasa infiltrado para Mouni para el medio Rubo para el medio Rubo para el medio Rubo 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 del Valencia que quiere ser del primer el Valencia que quiere volver a lo más alto el Valencia del donde nunca se tuvo que ha venido Rubo capitán y figura del equipo lleva al equipo a primera será ahora será el lunes será el martes o el miércoles pero el Valencia será del primer de división gran partido gran equipo y gran capitán ahí está cuidado con esta que se puede venir al primero el del honor que podía tener el Vendavol de momento 0 a 0 también en el campo del Lugo 5 o 4 minutos más o menos que deben de quedar de partido ahí en la cancha del conjunto gallego aquí se ha terminado el Valencia ha hecho los deberes y está a apenas 3 minutos de confirmar que es campeón de segunda división con lo que supone ser equipo de primera de esta VFO enorme y descomunal la temporada de Rubo y compañía sin dudas sin dudas gran equipo lo decíamos con Luis el fútbol hacen las cosas muy bien trabajan para esto desde el primer momento hace una semana estaban segundos por momentos terceros pero se abrieron llevar adelante y en todo momento demostraron que estaban un pasito por delante del resto y